El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Francia vs Alemania que corresponde a esta fase de grupos de la Liga de Naciones de Volevol Femenino 2024 así que este partido será transmitido en México y Centroamérica a partir de las 8 de la mañana mientras que en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos será transmitido a las 9 de la mañana en Cuba, Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico será transmitido a las 10 de la mañana y en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay este partido será transmitido a las 11 de la mañana y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video